Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. Corinthians, uno de los dos equipos más populares de Brasil, visitará por primera vez la ciudad de Tunja para jugar la segunda fase de la Copa Suramericana. El Timao, como es conocido Corinthians, ha sido ganador seis veces de la Liga en Brasil, una Copa Libertadores y un Mundial de Clubes. Todos al estadio, todos al estadio a apoyar que sea una gran fiesta del fútbol, orgullosos de nuestra tierra, este equipo que es histórico en Latinoamérica, no solo en Brasil, este equipo por el que han pasado importantes figuras internacionales. Hay que ir a respaldar a nuestro equipo y demostrarles a todos los latinoamericanos que Boyacá es una tierra de paz, de tranquilidad, la tierra de Nairo. En nuestro estadio de la Independencia, en nuestro estadio, en el estadio que sacamos adelante con la campaña de Corazón por la Independencia, vamos todos a apoyar a nuestro equipo Boyacá Patriotas. Quedamos 1-0. 2-1, ganando Patriotas. 2-1 a favor de Patriotas. 3-1, ganamos 3-1. Pienso que va a ser un partido muy especial, muy importante para todo el equipo y para todo el pueblo boyacense. Sabemos que tenemos que hacer un gran partido para pasar a la siguiente ronda. Esperamos que sea un espectáculo tan bonito, lo disfrute y venga y acompaña a Patriotas. Y yo creo que acá le va a ser la altura y la localidad, que Patriotas es muy fuerte acá de local. Boyacá, te queremos, te queremos ver campeón, porque en esta tierra vibra un pueblo con corazón. Boyacá, te queremos, te queremos ver campeón, porque en este campeonato, los Patriotas lo mejor. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor y más grande de Colombia.